Hola, bienvenidos a un jueves más de psicología. Mi nombre es Gabriela Lara y el día de hoy vamos a hablar del tema sobre límites y reglas en la familia. Para comenzar me gustaría que empezáramos aclarando qué es un límite y qué es una regla. Un límite es todo aquello que se puede hacer o hasta donde se puede llegar con una cierta conducta. Y una norma es la conducta que debe hacerse y la manera en cómo la vamos a llevar a cabo. Toda norma tiene implícita un límite. ¿Por qué es importante que nosotros dentro de la familia tengamos muy marcados estos límites y normas en especial con los niños? Son muy importantes justo porque como lo vemos en la lámina, como primera instancia les ofrecemos una seguridad a los niños, les damos una estabilidad, los hacemos sentirse tranquilos y evitamos comportamientos que sean fuera del hogar. Como comentábamos en sesiones anteriores, es muy importante que vayamos educando a nuestros hijos de esta forma y les enseñamos justo los límites y las normas que existen en la sociedad. Como ejemplo, tal vez un límite puede ser lo que se pone dentro del núcleo familiar y la norma es lo que se hace mediante la sociedad. Lo comentábamos, no es posible o no se nos permite como norma de sociedad salir desnudos a la calle o hacer ciertas conductas delante de las personas. Y eso es lo que va moderando nuestro comportamiento y nuestro hacer dentro de la sociedad. Es por eso que es muy importante que esto les brindemos a los niños para que también les ofrezca una seguridad. Y a nosotros como papás también nos ayuda mucho como para poner estas normas de la casa dentro de la familia, dentro del hogar y poner los límites dentro de ellos. Y así evitar ciertos comportamientos como lo que hablábamos, ¿no? El golpear a otras personas, el faltar al respeto ya sea verbalmente, físicamente. Y de este modo también podemos ir evitando un tanto los berrinches, que son estas variaciones justo de lo que les pasa a los niños al no saber cómo responder ante una situación. Otra cosa que nos puede ayudar es esto, lo que les mencionaba, es que facilita el autocontrol emocional y expresan de mejor manera sus emociones, qué es lo que está sintiendo, empiezan a aprender a poner en palabras qué es lo que les está pasando y también llegan a generar o a desarrollar una mayor capacidad a la frustración, que justo es lo que pasa con los berrinches. Los berrinches se dan porque los niños no toleran un no, no están acostumbrados a recibir un no por respuesta. Y esto lo van aprendiendo conforme a la marcha. Cuando nacen, pues sí, los bebés que se les alimenta libre de manta del seno materno, pues no tienen un límite, ¿no? No les dicen no, ahora no es momento de comer. Entonces, conforme van creciendo, es muy importante que nosotros vayamos marcando hasta dónde sí se puede, hasta dónde no se puede, qué es lo que sí se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, pero sobre todo explicar el por qué no. También otra cosa que nos ayudan los límites y las normas es a regular los ritmos del sueño. ¿A qué nos referimos con ritmos del sueño? A que es importante que sí les establezcamos una rutina a nuestros hijos. Sí, sí es complicado. Sí, yo creo que ahorita también que no van a la escuela de manera presencial, pues para todos también se nos ha movido como el ritmo de vida, del día, la rutina. Pero sí es muy importante establecer cierta hora en la que los chicos tienen que dormir, tienen que levantarse, en la que tienen que hacer la tarea, en la que se deben bañar, en el horario de comida, justo para brindarles esta estructura. Y también así ayudamos a que ellos vayan teniendo pues este ritmo, esta rutina diaria, ¿no? A aprender a controlarse a lo que se debe de hacer, en qué momento se debe de hacer y cómo es que se debe de hacer. Y volvemos a lo mismo, aumenta mucho su capacidad de frustración, en el sentido también de que lo podemos ver de manera escolar, ¿no? Al tener límites y reglas, lo podemos poner, por poner un ejemplo, a aquellos niños que les gusta participar mucho, porque tienen muchas ideas por compartir, pero que son aquellos niños que se les cataloga como los que son muy platicones, ¿no? que en todo momento le están alzando la mano y yo, 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 yo quiero esto, y yo digo esto, y yo hice esto. Y cuando el profesor o la profesora o quien esté a cargo les dice no, tienden a enojarse, tienden como a decir, pues entonces ya no voy a compartir, ya no voy a hacer, ya no voy a decir, y no es que les estén cortando el querer compartir sus ideas, es más bien el tener que respetar también los tiempos y los momentos de participación de los demás, justo también por aquí va, también es lo que podemos ver en casa cuando son aquellos niños que, no sé, los adultos tal vez están platicando y llegan y papá, 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 o mamá, 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 o es que háganme caso, está pasando esto. Cuando es algo muy importante, es lógico que tenemos que ponerles atención a nuestros hijos. Pero también hay que enseñarlos a respetar justo los tiempos de plática entre los adultos, sin llegar a decirlo como lo típico que antes nos decía, ¿no? No te metas, es cosa de adultos, o sea, no. Bueno, también hay que tener ese respeto hacia ellos, hacia lo que nos quieren compartir, y es muy importante que todo esto se dé, como lo platicábamos en la sesión anterior, que se dé con amor. Se puede educar con amor, se puede evitar los golpes, los gritos, las malas palabras, pero sí es como teniendo muy en cuenta y muy claro cómo es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos transmitir, de qué manera es como queremos educar a nuestros hijos y qué es lo que queremos dejarles como enseñanza, ¿no? Les comentaba que los niños son como una esponjita, como una tabla en blanco, que poco a poco van llenándose de conocimientos, de cosas, de aprendizajes, que ahorita a muchos, 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 muchos se les ha complicado justo por el confinamiento, pero también tenemos que tener en cuenta que, como lo mencionaba en la sesión anterior, nosotros somos quienes les brindamos ese ejemplo a nuestros hijos. Es decir, si nosotros queremos poner como norma dentro de la casa que no se puede tirar la basura fuera del hogar, sino que se tira en el bote, que al terminar de comer hay que pasar los platos o los trastes sucios a donde corresponden, pero nosotros en nuestro día a día, tal vez en el auto, caminando por las calles, no sé, nos limpiamos la nariz y tiramos el papel al piso, en la calle, estamos enseñando lo contrario a lo que queremos hacer. O sea, no podemos decirles a nuestros hijos, no hagas este comportamiento cuando ellos los están viendo. Ellos aprenden más sobre la imitación, sobre lo que observan que están haciendo alrededor de ellos, que realmente lo que les estamos diciendo. Es ahí donde a lo mejor entra un dicho que le entró por un oído y le salió por el otro, pero sin embargo, si en su día a día, dentro de casa, en su círculo cercano, escucha que todos se dirigen con malas palabras o con palabras antisonantes, él lo va a reproducir en cualquier ambiente. O sea, no nada más dentro de la casa, sino también dentro del ambiente escolar, del ambiente familiar. Es muy común, se podría decir, encontrar a niños que en su casa los llegan a golpear o que les dan una nalgada o que les gritan o no sé, y que lo reproduzcan en el círculo de sus amiguitos, en el círculo escolar. Es muy común también, o podemos entender el por qué pasa todo esto cuando tal vez un papá es de aquellos que explota muy fácilmente, que grita, que se enoja, que le habla mal a la mamá, y entonces el hijo eso lo aprende y eso lo reproduce. No nada más con sus amigos, sino se le hace muy común el tal vez faltarle al respeto a una niña, a alguien del sexo opuesto. Y lo mismo pasa con las niñas. Yo lo vuelvo a mencionar, si realmente queremos como realizar un cambio, para el mundo tenemos que empezar a cambiar a nuestros hijos, a los pequeños, a enseñar que todo justo esto, de los límites y las normas, va también en ese sentido. Las cosas son como a la par, no en cuanto a lo físico, porque tampoco no podemos comparar la fuerza física de un hombre con la de una mujer, pero sí en cuanto al derecho que tienen, al valor que tienen como persona, al respeto que se merecen, a que ni tú, niña, mujer, puedes golpear al hombre ni el hombre ni el niño te puede golpear a ti. El respeto entre pares, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, todas esas cosas son las que nos van a ayudar a cambiar realmente o realizar un cambio dentro de nuestra sociedad. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que se deben de tener para el establecimiento de límites y normas? Las normas tienen que ser marcadas por los padres y que sean realmente necesarias. O sea, no podemos poner una norma como, por ejemplo, en la casa nunca debe haber juguetes tirados porque son niños y tienen juguetes y deben de jugar y aprenden jugando. O sea, no es como algo muy elevado para lo que realmente queremos lograr, ¿no? Y volvemos a lo mismo, que sean normas que tanto padres como hijos vamos a respetar dentro de la casa, que no sea solo por querer controlar a nuestros hijos, sino más bien por querer educar y enseñar a nuestros hijos. También las normas deben centrarse en la conducta. ¿A qué nos referimos? A que no vamos a decir, no le pegues. Es, ¿por qué le estás pegando? ¿Por qué crees necesario pegarle? O sea, es como, vuelvo a lo mismo, va mucho como a los memes de, justo ahorita con lo del 10 de mayo, ¿no? De las frases de lo que nos dicen las mamás. Este, ¡te vas a caer! Y no es como de, te vas a caer. Es decir, si te subes a donde te quieres subir, al árbol, al sillón, a donde la mesa, algo puede ocurrirte. Y es tener también el tono adecuado. Es el segundo punto, lo que dice, el tercero, perdón. Deben presentarse de manera positiva. ¿Cómo es buscar lo positivo? O sea, no es, no es decir, te vas a cortar. No lo hagas porque te vas a cortar. Es decir, ten cuidado porque puede ocurrirte un accidente. Es por eso que no te permito utilizar los cuchillos a esta edad. Es tratar de hacerles ver qué consecuencia puede tener lo que están haciendo. No es negarles, ¿no? No es el dejarlos con la duda de por qué no me dejan utilizar el cuchillo, el cúter, no sé. Es explicar qué es lo que puede suceder para evitar el accidente, ¿no? Ahora, el siguiente punto también dice, los límites y las normas deben marcarse con afecto, utilizando un tono de voz cálido, pero firme y convincente. Es decir, justo como lo que hablábamos con los estilos de crianza, ¿no? El pasivo tal vez puede ser así como de, ay hijo, bájate, te vas a caer. No, es explicarles, volvemos a lo mismo, es bajarse a su altura y decirles a los ojos, no te permito que tú utilices los cuchillos porque puedes cortarte. Y si te cortas, puede ser que sea algo muy grave y tengamos que llevarte al hospital. Si te llevamos al hospital, tendrán que coserte, tendrán que curarte, tal vez podrá dolerte mucho. Si es algo mucho más grave como que te caigas del segundo piso de la casa porque quieres estar asomado, pues te vas a romper un brazo, una pierna, un algo y te tienes que quedar en el hospital. Dime tú si te quieres quedar en el hospital. Es evitar los gritos porque también eso frustra, eso también enoja a los niños. Y explicar. Si nos damos cuenta, hay una etapa y yo creo que hasta que ya somos autónomos para poder buscar la información, siempre preguntamos el por qué de todo, ¿no? ¿Por qué el cierre es azul? ¿Por qué las nubes son blancas? ¿Por qué el pasto es verde? ¿Por qué? Y ese, 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 esa espinita de querer descubrir, nosotros tenemos que seguir alimentándola. ¿Por qué no me dejas subirme al árbol aún sabiendo que me gusta trepar? Ah, ok. No es que no te dejes subir al árbol, es que puedes tener un accidente y, aparte de todo, el árbol está cerca de, no sé, de, de, de un, una barranquita, de un voladerito y te imaginas qué pudiera pasar si te vas del otro lado. No, pues no, no sé, ¿qué me podrá pasar, mamá? No es como de, ay, ¿cómo crees? ¿Cómo no vas a saber? No. Es, pues imagínate, o sea, si te caes del árbol al piso y te lastimas, te tuerces el brazo, no sé, te raspas. Ahora imagínate qué pudiera sucederte si te vas del lado donde está más alto. Puedes rodarte, puedes romperte un brazo, puedes lastimarte la cabeza y si te lastimas la cabeza y si es un golpe muy grave puede pasarte esto, el otro, puedes llegar al hospital, puedes quedarte internado, te puedes desmayar. O sea, todas esas cosas se valen, aunque nosotros lo veamos como muy exagerado. Para nuestros hijos lo que necesitan es seguridad, son respuestas, es algo concreto. Para ellos es muy difícil imaginarse. Es por esto también que hay tantos accidentes, ¿no? Ellos ven que para mamá y para papá es muy fácil el acercarse a la estufa y cocinar o el tomar, no sé, tal vez la podadora o los cuchillos o el cúter o algo caliente. Pero para ellos es necesario que nosotros les expliquemos cuáles son los riesgos de... Las normas y los límites. Los límites también nos permiten decirles hasta dónde se pueden y hasta dónde no. qué es lo que sí se les permite hacer y en qué tiempo, en qué momento se les permite hacer y qué es lo que no. Ahora, el último punto que tenemos aquí nos dice que debemos reforzarlas de manera constante y de manera consciente. Reforzarlas no me refiero con el hecho de que, ay, hoy mi hija pasó los platos, le voy a comprar una muñeca. No. Reforzarnos referimos al decirle, eso que hiciste está muy bien. El ayudarle a tu primo que se cayó en lugar de burlarse y a levantarse, lo hiciste muy bien. Eso es lo que debes de hacer. Cuando yo te dije, ya no quiero que corras porque el piso está mojado y me entendiste, en lugar de ponerte a enojar y a gritar y a llorar, no sé, y me entendiste y te sentaste, te agradezco. Eso es lo que yo esperaba de ti. Eso es lo que yo deseo de ti. Y en general, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, en las escuelas se maneja mucho esto de la estrellita. Bueno, y es justo por eso. Eso es un refuerzo positivo. No es necesario dar algo muy caro. No es necesario realizar o dar algo gigantesco. Se puede dar igual desde un sticker, unas palabras de cariño, el reconocer tal cual, hasta en las tareas, ¿no? O sea, qué bonito te quedó tu trabajo. Para ellos es muy valioso. Porque estamos muy acostumbrados todos, en general, o sea, chicos y grandes, a saber identificar y reconocer los errores, lo malo que haces. Lo que te falla, ¿no? Pero es muy difícil, se nos es muy difícil el aprender a decir, yo soy muy buena en esto, lo que hice hoy estuvo muy bien. Mi trabajo fue excelente. Hoy, a lo mejor, no acabé de hacer todas las labores de la casa con mi mamá, porque tuve trabajo, pero acabé todo mi trabajo. Y hice la tarea con mis hijos, les di de comer. Y los bañé. Y eso se vale. Es por esto que tenemos que enseñarles también a nuestros hijos aprender a reconocerse el valor de sus acciones. Y es muy importante reforzar las normas y los límites que están cumpliendo, como nosotros decimos. E insisto, nosotros también tenemos que cumplirlas. ¿Qué es lo que pasa o qué podemos hacer cuando no se cumple una norma o un límite? Volvemos a lo mismo. Es muy importante acercarnos a nuestros hijos con cariño, pero con firmeza. No es necesario llegar a los golpes, no es necesario llegar a los gritos, pero sí podemos llegar a decirle a nuestros hijos, lo que hiciste no estuvo bien. Te pido por favor que pienses y medites por qué lo hiciste, qué fue lo que te llevó a realizar esta acción. Lo más común se podría decir es golpear a alguien, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué le faltaste al respeto? ¿O por qué lo llamaste de esta forma? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría que a ti te pasara lo mismo? ¿Te gustaría que a ti te llamaran de esa forma? ¿O te gustaría que se burlaran así de ti? Y justo esto, el ayudarlos a ponerse en los zapatos de la otra persona, también les ayuda como a tener las dos versiones, ¿no? Las dos posturas. Y que él también se ponga en los zapatos del otro lo ayuda a evitar continuar con esos comportamientos. También podemos ofrecerles una alternativa a esa conducta, ¿no? Ok, ¿no te gusta pasar los trastes después de la comida? Bueno, entonces, por favor, a ti te va a tocar poner los trastes para la comida, ¿no? Poner la mesa, los vasos, los platos, las cucharitas, y a tu hermano o tu hermana le va a tocar pasar los trastes sucios. Y así es, o sea, ofrecer alternativas, negociarlo de algún modo, más no decirle, si te portas bien o si no pegas, te voy a comprar el coche que te gusta. Porque estaremos ahí reforzando una conducta negativa más que una positiva. Es a eso con lo que nos referimos también a que las normas siempre hay que ponerlas en positivo. No es, si no pegas, es, el pegar no está bien por esto. Si tú te comportas de manera adecuada o si tú juegas de manera adecuada con tus compañeritos, te vas a ganar esta estrellita. Vuelvo a lo mismo es lo que se hace en las escuelas, ¿no? Al tener un trabajo limpio, ordenado, que los dibujos estén coloreados, sin salirse de la línea, te vas a ganar una estrellita. Y tal vez si en la semana juntas cuatro estrellitas de cinco, te voy a regalar, no sé, un lápiz de estos de moda que tienen figuritas o algo así. Pero está reforzando el buen trabajo. No es el decirles, quien no me traiga ningún borrador, le voy a dar, no. Es quien me traiga mejor su trabajo. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer dentro de la casa. Y ahora, el último punto, y yo creo que es muy, muy, muy importante y se los he repetido ahorita mucho, comunicar qué es lo que sucederá si no se lleva a cabo la conducta deseada. Es lo que les mencionaba como consecuencia. Podemos poner hasta en la casa, no sé, una cartulinita, un algo, una hoja, que diga papá, mamá, hijo, hija, hijos. Los que se han llevado a cabo sus tareas, los que han cumplido con las normas, como el dormirse temprano, el levantarse temprano, bañarse todos los días. ¿Qué pasa si yo no las llevo a cabo? Ah, ok. Si tú no llevas a cabo simplemente esto como de hábitos de higiene, de lavarte los dientes, bañarte, cambiarte la ropa, pues, ¿qué es lo que te puede pasar, no? A tus dientes les pueden salir caries y tendremos que ir al dentista, y aparte, pues, de que tal vez ese dinero pudiéramos gastarlo en una ida al parque, pues, te va a doler por la curación, porque te va a tener que poner ciertas cosas, vas a evitar ciertas comidas, y eso es lo que te puede suceder, ¿no? Si no te bañas, pues, también ocurrirá que tal vez, en algún momento tú quieras llegar a jugar con tus amigos y no te lo permitan porque llegues a dormir en el espejito, o tu cabello se vea feo, o no te veas aseado, empiezas a tener problemas en la piel, o sea, eso es a lo que les comentaba, el tratar de ponerles en la cabecita a nuestros hijos cuáles son las consecuencias de lo que hacemos. ¿Qué es lo que sucedería si ellos llegan a hacer algo que no es correcto o es debido o permitido dentro de la sociedad? Vuelvo a lo mismo como lo más típico, el salir desnudo a la calle, ¿no? ¿Qué es lo que sucedería? Pues, tal vez tendrías el policía, o no sé, el encargado, te diría que eso no está permitido, y tal vez nos pondrían una multita, si ahorita a tu edad tú salieras desnudo, pues nos dirían a nosotros como papás que qué está pasando, nos llamarían la atención, tal vez tendrían que llamarnos, o sea, a la alcaldía o algo así para ponernos alguna multa o algo porque no está permitido, y aparte invadimos como tu privacidad. Entonces, eso es lo que no se puede hacer, aparte de que exhibimos tu cuerpo, y pues no, a menos que tú lo permitas, ¿no? Y ya que seas mi bebé. Aparte también les creamos una confusión. Volvemos a lo mismo, si nuestros hijos aprenden de lo que nosotros estamos haciendo, es muy confuso para ellos el que tú les digas, no salgas desnudo, y tal vez yo sí ande desnuda por la casa. Es necesario como que aprendamos y a explicar el por qué. No es que el cuerpo sea malo, no es que, o que tenga algo de malo nuestro cuerpo, pero la sociedad nos dice que no para todos es bien visto que andemos desnudos. Entonces tenemos que cumplir con las normas de vestimiento, ¿no? Esto también se ve mucho en las escuelas como de la falda hasta cierto nivel, los niños bien peinados, que no vengan con la ropa rota, sino... Y sí es mucho como para tener una homogeneidad con todos, pero también es como para seguir yéndonos por esta línea de los límites y las normas de la estructura, de seguir creándoles esta estructura a los niños, y que tengan los cimientos sólidos. Justo por eso es que tenemos que empezar desde la familia y todos. También es muy importante que dejemos muy claro si en casa el papá o mamá fuma o toma, el explicar las consecuencias que tienen estas situaciones, ¿no? Sí, hijo, yo fumo. Sí, hija, yo fumo. Sé que me hace daño a mi salud. Es un mal hábito, es un vicio tal cual, pero voy a... o estoy intentando, o estoy en proceso, o la verdad es que me ha costado mucho, no puedo dejarlo. pero explicarles también eso, ¿no? ¿Cuáles son los daños a la salud? Y que nuestros hijos tomen conciencia de esto. No podemos, como para romper con el círculo, de decir, es que porque el papá era alcohólico el hijo es alcohólico. No. Mamá puede romper ese círculo, ¿no? Y como hijos también podemos hacerlo. Para romper justo también con el círculo de la violencia, es que pues sí, su papá lo golpeaba, pues él también es golpeador. No. Hay que empezar con estas pequeñas cosas para evitar tener conductas a futuro que puedan llegar a ser mucho más graves. ¿No? Vuelvo a lo mismo y os vuelvo a repetir. Educar con amor se puede. Es por eso que estamos teniendo como estas pequeñas pláticas sobre crianza positiva y brindándoles ciertos tips que les puedan ayudar. No es fácil. Todo se va haciendo conforme a la marcha. Vuelvo a lo mismo. Ninguno, cuando decidimos ser papás, nos mandaron un manual de cómo serlo. Podemos estudiar, podemos aprender, podemos tomar conciencia. Recordemos que nuestros hijos son nuestro espejo. Ellos son el reflejo de todo lo que está pasando dentro de casa y lo que les estamos enseñando. Ahora es cuando les pregunto y les dejo como para hacer conciencia qué es lo que queremos que nuestros hijos transmitan a futuro. ¿Queremos que absorban todo lo malo o queremos que absorban lo bueno que tenemos? Todos, en algún momento, por el estrés, por lo que quieran, tenemos momentos en los que sí, si gritamos, si decimos, pero también volvemos a lo mismo y hay que tenerlo en cuenta con las pláticas anteriores. Se vale pedir perdón. No porque seamos papás significa que sabemos todos y que lo que estamos diciendo está bien, también podemos equivocarnos. ¿No? Entonces, pues nada, con esta plática justo lo que queremos dejarles es este mensaje, es continuar con lo que veníamos haciendo. Igual, volvemos a lo mismo, invitarlos a que nos sigan dejando en el chat o nos manden mensajito al WhatsApp de la Fundación sobre qué temas les gustaría que siguiéramos abordando con ustedes. Y pues no, pues nada, para mí es un gusto estar aquí, compartir con ustedes. es platicar sobre estos temas y pues yo los sigo invitando a que se sigan suscribiendo a nuestro canal, que nos sigan viendo, que nos ayuden a compartirnos, que si les gustó nos recomienden y nos vemos el próximo jueves con un tema distinto con la psicóloga Monse. Que estén muy bien, hasta luego.